Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque desbloqueamos un nuevo personaje. Ustedes ya pudieron ver en la última transmisión en vivo que hicimos donde desbloqueábamos una parte de la nueva zona y ahí en ese momento aparecía Merlin, nos hablaba y vamos a repasarlo para poder engancharlo con la historia. Merlin nos dice Sí, sí, eso es, está claro que ya has hecho esto antes muchas veces a estas alturas pero desde luego no se te ha olvidado. Y aparece Maléfica y nos dice Esto no quedará aquí, lo prometo. Después de todo, no todas las aventuras tienen un final feliz Misión completada, un mapa en expansión. Las capacidades mágicas de uno aumentan con el tiempo lo digo por experiencia, nos decía Merlin. Y ahí podemos ver parte de la nueva zona desbloqueada y enseguida nos salía una nueva misión con Wendy. Esta nueva tierra está muy bien pero no puedo evitar pensar dónde se han metido John y Michael Me ha parecido verlos a lo lejos no hace mucho, pero no les he visto el pelo desde entonces Ni los he oído ahora que lo pienso. Mis hermanos pueden ser muy ruidosos cuando los dejas campar a sus anchas Hermanos, ¿dónde estáis? Envía a Wendy a buscar a sus hermanos. Esa misión demoraba cuatro horas. Ahí podemos ver a Wendy y cuando termina la misión nos dice Oh, Peter, no habrás visto a John o Michael, ¿verdad? Tú puedes volar mucho más alto que yo Hola, Wendy. No, no los he visto. Puede que estén luchando contra los piratas o conociendo mejor a las sirenas Mmm, en cualquier caso espero que estén preparados para nadar. Hay muchas probabilidades de que les toque hacerlo Oh, venga ya. Las sirenas no son tan malas. Solo tienes que conocerlas un poco antes Y una nueva misión nos dice Wendy se preocupa demasiado. Seguro que John y Michael están bien Estoy convencido de que están jugando a todo tipo de juegos ahora mismo El hijo del medio. Da la bienvenida a John Darling Bueno, ahí entramos a los personajes y acá podemos ver también los requisitos que nos piden para poder conseguirlo Precisamos 30 de las botellitas de polvo de hadas También 30 paraguas de John que los podemos conseguir con estos personajes y con algunas atracciones Y nos piden 20 sombreros de orejas de John También tenemos 3 personajes y 2 atracciones que nos consiguen esta ficha Además de eso precisamos 200.000 de magia Y en 8 horas le damos la bienvenida a John Darling Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy Solo quería mostrarles cómo desbloqueamos este personaje así ustedes también lo pueden conseguir Bueno, no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta Y nos vemos muy pronto en otro episodio ¡Chao!